Tu te fuiste una tarde de verano Mi corazón lloró de tristeza La nostalgia fue matando poco a poco La ilusión que envió fue nuestro amor Y te fuiste sin darte cuenta Que un gran dolor causó nuestro adiós Ignoraste mis sentimientos Le pido adiós, valor de amor Música Tu te fuiste una tarde de verano Mi corazón lloró de tristeza La nostalgia fue matando poco a poco La ilusión que envió fue nuestro amor Y te fuiste sin darte cuenta Que un gran dolor causó nuestro adiós Ignoraste mis sentimientos Te pido adiós, valor de amor Te pido adiós, valor de amor Música 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 Música